Adiós. Buenos días, amor. ¿Qué te estaba diciendo el lechero? ¿Me traía la pasteurizada para las torrijas? ¿La pasteurizada, eh? ¿Te crees que soy tonto? He visto cómo os cogíais las manos. ¡Ha sido al darme las botellas! ¡Ya estoy harto de que te dé botellas todos los días! Y de que luego venga el panadero, y el frutero, y el pescadero, y el cobrador del gas. ¡Que esto es un jubileo! ¿Y qué quieres que yo le haga, amor? No darles carrete, que te pasas el día coqueteando con todos. ¡Adúltera! ¡Ay, Genaro, tú estás celoso! ¡Qué gritos son estos! ¡Ay, señor, que Genaro está celoso! ¡Sí! ¡Pasa algo! No, nada, que me alegro. Y yo también, porque eso quiere decir que me quiere y estoy más contenta. Bueno, 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 ya está bien. ¿No ves que hay gente delante? ¡No, por mí seguir, seguir! Anda, quítate la cofia que nos vamos. ¿A dónde, amor? A nuestra casa. Ah, pero ya se ha encontrado piso. Sí, señor, con mi madre. ¿Con tu madre ni hablar? ¿Es que no te gusta mi madre? La verdad, no. Bueno, pues iremos a una pensión, que ya me he cansado de que sirvas a todo el mundo menos a tu marido, que soy yo. ¡Yo! ¡Yo! ¡Genaro, qué grande eres! ¡Sí! ¡Ya voy a hacer...